Yo quería tomar tres puntos, primero hablar un poco de algunos problemas que yo veo en la Constitución, segundo el proceso en que estamos ahora y tercero una reflexión sobre ese proceso. Sobre la Constitución, yo creo que es evidente que esta Constitución es parte importante del problema político que tiene Chile. La Constitución es una camisa de fuerza institucional que ha impedido que la voluntad de la ciudadanía se exprese en las decisiones públicas. Y eso ha sido muy grave por dos cosas. Primero, porque no ha sido posible transmitir por las instituciones democráticas lo que la gente quiere a la decisión política. Hasta la última elección tuvimos el sistema electoral binominal que hacía bastante poco relevante concurrir a votar. O sea, la gente sabía que iba a salir uno por lado porque este sistema fue inventado para producir empate. Y entonces la decisión no estaba en el elector, estaba mucho más en quien nombraba a los candidatos. Y había ya una especie de arreglo cupular donde se sabía cómo iba a quedar más o menos conformado el Congreso. Y eso ha inmovilizado mucho la capacidad política de nuestro sistema. Además del sistema electoral binominal que yo creo que es una de las cosas más dañinas que ha tenido nuestro sistema político. Porque no solamente era un sistema de elecciones sino que generó toda una lógica binominal que sigue existiendo hoy día. Ya no tenemos binominal pero tenemos la lógica binominal instalada en el Congreso. Tenemos la lógica binominal en el Tribunal Constitucional. Tenemos la lógica binominal en la política en Chile. Además de eso teníamos una serie de mecanismos de protección de esta Constitución para que no fuera reformada. Como las leyes orgánicas constitucionales. Uno ve la Constitución y se ve flaquita. Pero en realidad si uno le agrega las 18 leyes orgánicas constitucionales es una Constitución bien gorda. Yo tengo una versión que viene con las leyes orgánicas y son leyes en 18 materias que también están sustraídas del proceso político ordinario. Que no se regulan por mayoría simple. Y eso quedó mucho por mayoría absoluta. Quedó muy en evidencia cuando fue el estallido del movimiento estudiantil y que chocó de frente contra la institucionalidad. Porque los estudiantes y la gente que apoyaba a los estudiantes que era mucha se dio cuenta que no bastaba con tener mayoría en el Congreso. Porque había una ley orgánica constitucional de educación que era la LOCE que requería una supermayoría para ser reformada. O sea yo creo que la vinculación entre los problemas sociales y la estructura institucional se hizo muy evidente por ejemplo en el movimiento estudiantil. Tenemos un tribunal constitucional que puede revertir las decisiones incluso del Congreso y que también transmite esta lógica binominal. Y que de alguna manera en la reforma del año 2005 cuando hubo un cambio importante en la Constitución. La reforma del 2005 fue muy importante principalmente, bueno porque eliminó a los senadores designados. Pero también porque le quitó a los militares el poder que tenían para participar institucionalmente en la vía política. A través del Consejo de Seguridad Nacional. Los militares en la Fuerza Armada en la Constitución del 80 tenían un rol tutelar sobre el sistema político. Por eso se hablaba de una democracia tutelada. Ese rol tutelar efectivamente desapareció del Cocena con la reforma del 2005. Pero de alguna manera como que se traspasó ese rol tutelar al tribunal constitucional. Entonces no se terminó de democratizar la voluntad soberana porque desapareció de los militares. Pero quedó instalada en una lógica binominalizada en estos jueces, entre comillas, porque son un tribunal bastante politizado. De personas que no tienen mucho prestigio jurídico, digamos, y que ha sido muy cuestionado al tribunal constitucional. Y además esta constitución tiene quórums muy altos de reforma. Es una de las constituciones de los que tienen los quórums de los más rígidos que existen. Que son quórums de dos tercios o tres quintos para su modificación. Entonces es un sistema muy difícil de modificar por la ciudadanía y que dejó de alguna manera enclavadas en nuestra democracia lo que Manuel Antonio Garretón ha llamado los enclaves del autoritarismo. Pero entonces este daño que se ha hecho es un daño, decía yo, a la capacidad del sistema político de procesar las demandas ciudadanas. Que se traduce en que no tengamos protección social, en que no tengamos una regulación de las aguas como a la mayoría de los chilenos les gustaría. En que lo que la gente quiere no se pueda traducir al sistema político. Pero produjo un segundo daño que yo creo que es incluso más grave que ese. Que es un daño a la fe en el sistema político y a la fe en la política. O sea, hoy día cuando yo voy a foros ciudadanos como este y a Cabildo, la gente no tiene, no es solo desprecio por la política, tiene rabia con la política. O sea, 30 años de ver que la participación a través de los canales institucionales no producían resultados, produjeron un rechazo tan fuerte a la política y a los políticos y a los partidos políticos, que creo que eso va a ser más difícil todavía de reconstruir que un Estado más protector, digamos. Y yo creo que eso es un peligro muy grave para la democracia en Chile, porque no existen democracias sin partidos y no existen democracias sin instituciones. Y entonces cuando la gente cree que puede autorrepresentarse, eso genera en realidad, paradojalmente, el sueño de Jaime Guzmán, que era el gremialismo. Que era la idea de que hubiera cuerpos intermedios despolitizados que no tuvieran una propuesta social, una propuesta de país, sino que representan al interés de un grupo de trabajadores, de un sector. Entonces nosotros representamos el interés de los defensores del agua en tal parte. O representamos, que son, ¿cómo decirlo? Son expectativas válidas. No quiero decir que no sea importante el rol de los organismos que representan intereses sectoriales. Son importantes, pero no reemplazan el rol de los partidos políticos como, al menos en teoría, representantes de un proyecto de sociedad general. Los partidos no están cumpliendo ese rol. Ese rol que la teoría política le atribuye a los partidos políticos no lo están cumpliendo hoy día los partidos políticos. Y si no reconstruimos esa capacidad, a lo mejor tenemos que eliminar los partidos políticos y generar otra cosa, pero que cumpla esa función, que no sean intereses sectoriales, que no sean grupos de interés. Y yo creo que eso es algo muy difícil y que es un desafío de largo plazo que tiene Chile y que va a ser muy difícil. Lo que ha pasado en Chile, particularmente desde el 2006 con la revolución pingüina y desde el 2011, con el estallido de todos estos movimientos sociales que nombraba Manuel, lo que ocurrió con eso es que la ciudadanía se cansó de ir a votar, se cansó de ir a votar y ver que eso no producía cambio y decidió salir a la calle. Y tuvimos un estallido, lo que el PNUD llamó los tiempos de la politización, un estallido social y una oleada de movimientos sociales que de alguna manera presagió el estallido del 18 de octubre. Y yo creo que ese estallido tiene que ver con lo que algunos autores llaman un momento constituyente. Un momento constituyente es un momento en que la ciudadanía siente que las instituciones le quedan chicas, que las instituciones no le sirven para cumplir la función que tiene la institucionalidad política. Y ese momento constituyente no surgió el 18 de octubre, viene desde hace mucho tiempo larvándose y generándose y el sistema político no fue capaz de absorber o de canalizar ese momento constituyente que se venía gestando. Y hoy día se ha visto forzado por la movilización social a ofrecer una salida política que a mi juicio fue, y con esto el segundo punto que quería hacer, la relación entre el estallido y el cambio político, que fue el acuerdo del 15 de noviembre. Esa noche, el 15 de noviembre, muy tarde en la noche, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en ofrecer una salida institucional, una salida muy mínima, ¿no? Pero es primera vez que se puede ver una voluntad de todo el sistema político, desde la UDI hasta el Frente Amplio, no de todo, pero de casi todo el sistema político, de acordar una salida a través de la constitución, es decir, sin una ruptura institucional, para generar una nueva constitución. Y yo creo que eso es algo positivo. Por supuesto que el acuerdo del 15 de noviembre no es todo lo que ni yo, ni seguramente muchos de los que están aquí quisieran conseguir, pero el hecho de que incluso la UDI, que es la autora de esta constitución, haya tenido que conceder que esta constitución no daba para más, yo creo que es algo positivo. Y por eso yo creo que es importante que la gente vaya a votar al plebiscito del 26 de abril y que vote por apruebo en la nueva constitución y que participe de este proceso. Mi tercer punto se refiere a, bueno, ¿qué viene ahora? Tenemos en marcha ya lo que le he escuchado a algunos políticos hablar del proceso destituyente. Tenemos en marcha un proceso destituyente, un proceso para eliminar, deshacernos de la constitución del 80. Pero no tenemos todavía realmente un proceso constituyente en marcha, yo creo. Y eso es porque la vía institucional que se ha ofrecido todavía no resuelve de manera suficiente cómo incluir a esta ciudadanía autoconvocada. Faresa hablaba de 92 cabildos autoconvocados. Bueno, y esos 92 cabildos, ¿cómo se vinculan con esto que está pasando en el Congreso? ¿Cómo se vinculan con estas decisiones que se están tomando en el Congreso para incluir, por ejemplo, la paridad de género en la elección de los convencionales, de las personas que van a hacer la constitución? ¿Cómo tendemos puentes entre la sociedad civil y el sistema político? Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos hoy día. Hay una filósofa política que se llamaba Ana Arendt, que decía una cosa es la liberación y otra cosa es la libertad. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad de liberación, de liberarnos de un yugo, que es la constitución del 80. Pero no hemos construido todavía como comunidad política la libertad, con la inclusión, con la participación, con la representatividad que se requiere para que este producto de la convención constitucional tenga legitimidad. y pueda resolver no solamente el problema de deshacernos de la constitución del 80, sino de construir un Chile que sea percibido como justo, equitativo e incluyente por todas las personas. Lo voy a dejar ahí porque... Muchas gracias, Claudia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.